que hoy arrancó el juicio por el crimen de la mujer. Pero primero vamos a estar compartiendo con ustedes datos del caso propiamente dicho para refrescárselos. ¿Qué fue lo que sucedió con esta mujer y cuándo? Bueno, vamos a comenzar a repasar lo que fue este caso. El 21 de septiembre del 2016, allí se reporta la desaparición de esta mujer. El 26 de septiembre de 2016, hallaron su cuerpo sin vida en el Algarrobal, Las Heras. Estaba semi-enterrado en un descampado. Bueno, por el caso fueron detenidos e imputados tres personas. Hablamos de Claudio Quiroga, Juan Manzano y Damián Minati. Exactamente. Los dos primeros fueron imputados por homicidio agravado por uso de arma y por precio de promesa remuneratoria. Es decir, según la instrucción se les había pagado 15.000 pesos a ambos para matar a la mujer. Y en el caso de Damián Minati está imputado por femicidio. ¿Qué es lo que cree la justicia? ¿Qué pagó para que mataran a su mujer? El 13 de agosto de 2018 fue la primera fecha del juicio, pero se suspendió a pedido de uno de los abogados defensuales. Finalmente hoy comenzó el debate oral y público. Y quien habló fue Elizabeth Ávila, la madre de Janet, quien obviamente aguarda que se haga justicia. Muy difícil, pero también esperado. Es una mezcla de sentimientos. Llegó el día, acá estamos. Mi hija fue asesinada entre el 21 de septiembre y el 26. ¿Qué es lo que espera después de este juicio? Prisión. Prisión perpetua. Prisión perpetua para los tres. Para los tres por igual. Para Minati, para Manzano, amigo de Minati. Y para Quiroga, que es un empleado de Manzano. Bueno, ellos vienen con la calificación más grave que tiene el Código Penal, que es la de homicidio calificado por el vínculo, por femicidio, por precio y remuneración, y por haber sido premeditado y el concurso premeditado de tres o más personas. Esto, la única expectativa que hay, es la prisión perpetua para los tres imputados. Entendemos que las pruebas dan para esa calificación, para esa condena. Tiene previsto hasta fines de septiembre la sentencia. Si todo sale bien, deberíamos estar cerca del 27, 28 de septiembre escuchando la sentencia de este debate.